Hola que tal bienvenidos nuevamente a este canal mi nombre es Frank y les hago llegar un afectuoso saludo desde Lima Perú, el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo corto, un vídeo bastante ágil sobre la apertura o el unboxing de una fragancia por la cual estuve esperando hace algunos días y finalmente me llegó después de esta espera y básicamente me interesó adquirirla por los comentarios y las reseñas que he oído con respecto al rendimiento que tiene y a la potencia que también tiene además de la fijación que tiene este aroma como ya lo he mencionado en algunos vídeos anteriormente a veces tengo algunos problemas con fragancias por el tema de la fijación o el rendimiento así que aquellas que tengan esta característica para mí de por sí ya me están llamando la atención así que acompáñenme a conocer cómo viene la presentación este es el empaque de Shura de Razzassi como ustedes pueden ver es una es un empaque bastante sencillo en donde no hay mayores detalles salvo el nombre Shura de la fragancia en color dorado y bueno los datos de fabricación el contenido en la parte de atrás y ahora veamos la apertura de esta fragancia y qué sorpresa nos traerá bueno ya la vimos una fragancia bastante discreta en su presentación así que vamos a conocer y a pasar por este momento que a muchos de los aficionados a la perfumería pues nos agrada sobre todo este sonido de la apertura de cuando vamos descubriendo este este cubierta protectora que traen las cajas no es este típico celofán transparente protector bien esta es la presentación es una tonalidad de verde oscuro se siente una textura un tanto rugosa no sé si pueden escuchar cómo suena cuando pasamos la uña y vayamos a ver cómo es que se está presentando en su interior el cartón es negro la cubierta es negra y vamos a ver cómo se presenta la marca Razzassi pueden verla es una presentación bastante discreta con un fondo de vidrio bastante grueso y pesado la cubierta bueno la tapa tiene una buena resistencia de hecho la botella de por sí es un tanto pesada y esta tapa la soporta muy bien vamos a sacar una primera impresión a ver cómo es el aroma pueden observar los tonos la tonalidad de el atomizador vamos a ver cómo huele solamente para probarlo bueno la salida es una salida fresca fresca cítrica ligeramente floral pero que va cambiando con los segundos yo diría que de lo cítrico que salió al inicio y después a lo floral que empezó a evolucionar en unos pocos segundos empieza a salir unas notas más como que a fruta tropical a fruta fresca la fruta típica para el calor que le hace un aroma un tanto más dulce más atractivo más dinámico vigoroso digamos sí, se siente unos toques afrutados cervales que de verdad me parecen que es bastante recomendable a simple a simple vista a simple percepción a simple olfato y se siente que está evolucionando o sea es una fragancia bastante cambiante con pocos segundos amigos más adelante les voy a comentar mi experiencia con esta fragancia con Shura de Rasasi esta es solamente la apertura para conocer cómo se presenta y la grata sorpresa que nos está dejando y te invito también a que te suscribas a este canal y activar la campana de notificaciones gratamente sorprendido por el aroma esto no me había pasado así tan comúnmente y si, voy a hacer la reseña próximamente gracias por acompañarme en esta apertura mi nombre es Frank desde Lima, Perú te hago llegar un afectuoso saludo recuerda que aquí nos tomamos los aromas muy en serio nos estamos viendo pronto hasta luego